Se dice que la situación más que un tumbe, como se comentó ayer, atención Zapata, más que un tumbe se debe a un ajuste de cuenta pendiente por la muerte de un menor, de un joven de nombre Kennedy en el 2014, en Boston, el joven William no vive en Boston, vive en Providence, al igual que Giancarlo, lo que pasa es que Boston tiene una conexión con las gangas y el negocio ilícito de Bocacanasta en Baní, que se llama un sitio. ¿Qué pasó ahí entonces? Bueno, que en la nuestra señora de regla 78 es donde vive supuestamente el dueño del vehículo rojo desde donde dispararon. Mio Soti Arias es la madre de Frangeli. Ella dijo que ya agarraron, atraparon a uno de los que disparó desde el vehículo rojo. Esos son los autores materiales. Ajá, que ya agarraron a uno y que por vía de ese, pues entonces se asume que se agarran a los otros. Pero Francisco o Frank, que de ahí viene el nombre de Frangeli, que es el papá de ella, está casado con una señora allá en... 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 En Boston o en Baní. En Boston. En Estados Unidos. En Massachusetts. Que es... que ella trabaja con federales de Boston y están investigando desde allá. O sea, espérame, resulta que Giancarlo no es dominicano, es venezolano. ¿Cómo? Oh. Nació en Venezuela. Sí, pero el padre es dominicano, seguro. El novio... El novio de Frangeli. Él es de Venezuela, nació en Venezuela. Lo que pasa es que a los cinco años se fue a Boston. Ok. Y por eso se cría allá. Pero no estaba residiendo en Boston, sino que estaba residiendo en Providence. Eso es Rhode Island. ¿Verdad? Pues en el día de ayer, la... parte de la familia de... de... el novio y de Frangeli, cuyo nombre del novio es Giancarlo, que yo no me lo sabía, y todo el mundo nada más habla del novio, el novio, pero el nombre no aparece en la prensa. Bueno, se llama Giancarlo. Bueno, ayer conversamos con parte de la familia de Giancarlo y pariente de Frangelis Araujo, la joven que falleció, y Giancarlo que no le pasó nada porque él no estuvo en la escena, sino que él es el novio de la joven. Una persona que es de contacto directo con el denominado William, conocido como El Flaco, o más bien William denominado El Flaco, que una persona muy cercana a él, que es como... para no decir quién es, porque me pidió anonimato, me dijo algunos detalles de la razón por la que ocurrió esto en Baní. ¿Y la foto que tú pusiste de quién es? La que tú pusiste... Este es el que se busca como... Oye, maestro. Ajá. Aquí dice la información. Se busca. La policía responsabiliza a esta persona de matar a dos en Baní. A dos jóvenes en Baní. La dirección regional sur central de la Policía Nacional informó este martes que identificó a una de las personas a la que relaciona con la muerte a tiro de dos jóvenes el pasado domingo en Baní, en provincia de Peravia. Se trata de Aldrin Manuel Lara Martínez. Según Andorra, yo creo que era emprendedora, que tenía hasta una tienda de... Que sí, todo eso es real, todo eso es real. Que ella tenía su tiendecita, que vendía dulce, que hacía diferentes cosas, pero que también era hostess. Y me dicen que supuestamente ella sabía de qué se trataba el negocio del novio, porque ¿qué resulta? Resulta que el novio Giancarlo vino para acá hace seis o siete meses, pero vino con su pareja embarazada y que aquí conoció a Frangeli, se metió con Frangeli y terminó con la otra. Y con la otra tiene un hijo que recién nació. Estoy diciendo toda la información que a mí me dieron sobre ese caso. La persona que me dio este dato me lo dio por vía de el flaco William, que es el blanco a quien iban a matar. El asunto es que parece muy extraño que el novio no supiera de lo que estaba pasando y haya dejado ir a su novia sola con amigos y él quedándose a pagar una cuenta, que eso es lo que llama a sospecha, porque él se quedó. Lo que están diciendo es que se supone que él sabía. Tenía información. Sí. Porque le llegó el mensaje tanto a William como le llegó el mensaje, supuestamente todo partiendo de la especulación, a Giancarlo, o sea, el novio de Frangeli. Lo que dijo ayer Guaroa de que el novio de Frangeli, o sea, Giancarlo, tenía una relación de toda la vida con Giancarlo y Frangeli. No. Esa relación es reciente. Meses tenía. Porque él hace seis meses que llegó aquí. Y que la gente se pregunta ¿por qué cuando alguien viene, por ejemplo, y dura seis meses aquí, o viene deportado, o viene retirada, o esconderse, o viene a esconderse. Dame ve, Patricia mandó, ah, mira la noticia aquí de que se busca. Es el flag. Sí, vamos inmediato con esa información entonces. ¡Tera! ¡Tera! Vamos, se coge ánimo, esa pata, que lo veo ahí desde un monte. Ahorita está esa pata como emotesando. Mira, la información más reciente que tenemos hasta el nivel de la prensa con lo que está pasando en Baní y el caso de Frangelis Araujo Arias se está investigando. Ustedes saben que en el día de ayer nosotros realizamos un programa donde con los familiares, estuvimos conversando con parte de los familiares. Pues en el día de ayer la parte de la familia de de el novio y de Frangelis cuyo nombre del novio es Giancarlo que yo no me lo sabía y todo el mundo nada más habla del novio el novio pero el nombre no aparece en la prensa bueno, se llama Giancarlo en conversé con ayer conversamos con parte de la familia de Giancarlo y y pariente de Frangelis Araujo la joven que falleció y Giancarlo que no le pasó nada porque él no estuvo en la escena sino que él es el novio de la joven. Ayer se dieron unos datos tanto el periodista Guaroa Andújar Andújar sí Guaroa Andújar dio unos datos al igual que también Artemia emitió unos datos que uno lo machea personas que estaban viendo el programa se pusieron en contacto conmigo una persona que es de contacto directo con el denominado William conocido como el flaco o más bien William denominado el flaco que una persona muy cercana a él que es como si fuera pariente para no decir quién es porque me pidió anonimato me dijo algunos detalles de la razón por la que ocurrió esto en Baní y tengo muchos datos ahí se dice que la situación más que un tumbe como se comentó ayer atención Zapata más que un tumbe se debe a un ajuste de cuenta pendiente por la muerte de un menor de un joven de nombre Kennedy en el 2014 en Boston el joven William no vive en Boston vive en Providence al igual que Giancarlo lo que pasa es que Boston tiene una conexión con las gangas y el negocio ilícito de de Boca Canasta en Baní que se llama un sitio si Boca Canasta es un campo es un municipio que está cuando tú coges la Duarte cuando tú llegas al parque principal de Baní parque Marcos a Cabral y tú coges la calle que te lleva hasta la playa hasta la playa los almendros antes de llegar a la playa los almendros a mano derecha está Boca Canasta hay una calle que se llama Nuestra Señora del Regla si está paralela a la calle Duarte es la que está detrás la calle si dime no dime la calle Nuestra Señora de Regla es paralela a la calle Duarte de Baní yo viví en la esquina del Meneo la otra esquina que está detrás es la Nuestra Señora de Regla esa calle que está ahí hay algún sitio allá que le dominan la acera alta bueno ya sé de nuevo para mí eso nunca lo he escuchado los mariñes viven al cruzar la acera alta la gente ha habido los mariñes no los mariñes son de allá y los merlos también y los mejillas los la gente familia Bobadilla viví en la esquina que está después del equipo si tú subes el parque Marcajo que habrá la parte norte te llega a la parte norte por la calle Duarte son como 5 o 6 esquinas y ahí en la esquina del Meneo tú doblas a la derecha y llega a la Nuestra Señora de Regla a la otra esquina que es la Nuestra Señora de Regla la Nuestra Señora de Regla llega también paralela cruza el parque o sea paralela a la Duarte ¿qué pasó ahí entonces? bueno que en la Nuestra Señora de Regla 78 es donde vive supuestamente el dueño del vehículo rojo desde donde dispararon eso fue lo que dijo Mariñas ayer Miosotti Arias es la madre de Frangeli ella dijo que ya agarraron atraparon a uno de los que disparó desde el vehículo rojo esos son los toros materiales ajá que ya agarraron a uno y que por vía de ese pues entonces se asume que se agarran a los otros pero Francisco o Frank que de ahí viene el nombre de Frangeli que es el papá de ella está casado con una señora allá en 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 Massachusetts que es que ella trabaja con federales de Boston y están investigando desde allá ok el flaco con la foto resulta resulta que espérame resulta que Giancarlo no es dominicano es venezolano nació en Venezuela si pero el padre dominicano seguro el novio el novio de Frangeli es sobrino de Marín ella dijo sobrino político que si mal no recuerdo ayer él es de Venezuela nació en Venezuela lo que pasa es que a los 5 años se fue a Boston y por eso se cría allá pero no estaba residiendo en Boston sino que estaba residiendo en Providence eso es Rhode Island ¿verdad? y la foto que tú pusiste de quién es la que tú pusiste este es el que se busca como aquí dice la información se busca la policía responsabiliza a esta persona de matar a dos en Baní a dos jóvenes en Baní la dirección regional regional sur central de la policía nacional informó este martes que identificó a una de las personas a la que relaciona con la muerte a tiro de dos jóvenes el pasado domingo en Baní en provincia Peravia se trata de Aldrin Manuel Lara Martínez Aldrin Manuel Lara Martínez por el cual la institución del orden activó la búsqueda para que responda por la muerte de Roosevelt Adonis Baez y Frangelis Araujo Arias quienes presuntamente perdieron la vida a manos del individuo utilizando un arma de fuego aquí está la ficha la orden de búsqueda la orden de búsqueda la ficha no tiene ficha bueno si la orden de búsqueda ahora para que tu veas eso no deja de ser una ficha lo que pasa que no es de la procuraduría Obando lo que yo siempre te digo en términos general si Obando lo que yo siempre te digo en cuanto la gente cuando juzga la gente por la imagen el que ve a ese muchacho con esa carita de un angelito miren ese angelito ese va enamorado de una hija tuya y tu lo aceptas ya porque tu no crees que ese tipo tenga ese coraje de hacer daño a ti te presentan la foto de ese tipo y la foto mía que tu no me conoces a mi tu eliges a el o ese evangelito que yo analizalo oye este dato oye este dato si la joven Fran Yelis supuestamente también era hostess de la discoteca permanente o ese día ella hacía trabajo de discoteca no sé si ese día estaba de hostess como influencer hostess sabe que te invitaba a la gente que invita a la gente que vaya a ir no es así si hostess es la que recibe da la bienvenida y asiste como una especie de animadora pero no de tarima sino del ambiente puede se le llama hostess por decirlo de una manera bonita pero muchas veces son camareras que se le llaman hostess para ponerlo de manera elegante según Andúar otras veces son bailarinas según Andúar yo creo que era emprendedor que tenía hasta una tienda que si todo eso es real todo eso es real que tenía su tiendecita que vendía dulce que hacía diferentes cosas pero que también era hostess y me dicen que supuestamente ella sabía de que se trataba el negocio del novio porque que resulta que el novio Giancarlo vino para acá hace 6 o 7 meses pero vino con su pareja embarazada y que aquí conoció a Frangeli y se metió con Frangeli y terminó con la otra y con la otra tiene un hijo que recién nació Giancarlo el departamento de investigación de alta gama es más alto que el del FBI te estoy diciendo toda la información que a mí me dieron sobre ese caso pero Marín no dijo esos detalles no porque recuerda que estamos hablando ahora la persona que me dio este dato me lo dio por vía de el flaco William que es el blanco a quien iban a matar si entonces fue William que metió al medio según la parte de la otra versión al al que al que murió a Roosevelt ok el asunto es que parece muy extraño que el novio no supiera de lo que estaba pasando y haya dejado ir a su novia sola con amigos y él quedándose a pagar una cuenta que eso es lo que llama a sospecha porque él se quedó y lo que están diciendo es que se supone que él sabía tenia información si porque le llegó el mensaje tanto a William como le llegó el mensaje supuestamente todo partiendo de la especulación a a Giancarlo o sea el novio de el novio ahora bien y si le llegó el mensaje después que ellos se fueron la novia ella estaba con recuerda cuando se hicieron los tiros ella estaba enviando un mensaje inocentemente ella fue que se hicieron los tiros si ese 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 es otro punto pero porque Giancarlo Giancarlo no creo que se sabe que van a tirar tiros ahí y van a mandar a la novia sola mira se dice que ellos estaban claros todos de lo que se movía y de lo que hacía uno y el otro que ahí no había ni que uno que no supiera a lo que se dedicaba el otro porque en Baní y usted es testigo de que es un pueblo chiquito ahí se sabe todo yo soy de Baní si de que ahí se sabe quien es quien de que lo a que se dedica y todo el mundo está claro si 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 o sea Giancarlo no hacía trabajos legales por lo que yo veo ninguno como vamos a hacer con muchachos de 24 años o de 19 de 21 anda ¿cuándo es más Robert? van Robert desciframe eso no yo no no sé como un niño de 5 años no pues no sé no sé de otras informaciones Obandy Camilo FBI el vehículo rojo no es del que los rentó sino de un dealer de su papá era un vehículo rentado no era de ellos no hay uno y lo que dijo ayer Guaroa de que el novio de Frangeli o sea Giancarlo tenía una relación de toda la vida con con Giancarlo y Frangeli y no esa relación es reciente meses tenía porque él hace 6 meses que llegó aquí y que la gente se pregunta ¿por qué cuando alguien viene por ejemplo y dura 6 meses aquí o viene deportado o viene retirada o viene a esconderse las especulaciones o sea con lo del tumbe recuerda hay que relacionar una cosa con otra entonces volviendo volviendo al punto inicial se dice que el problema vino por un ajuste de cuentas más que por un tumbe por un ajuste de cuentas desde el año 2014 por la muerte de un joven llamado Kennedy y responsabilizan a William entonces es por eso que andan tras la búsqueda de William todo esto es bajo la suposición supuestamente nada está confirmado pero es lo que se dice y se está indagando entonces ahora la policía emprende la búsqueda de este señor que lleva el nombre Aldrin Manuel Lara Martínez que se dice fue el que disparó y le quitó la vida a los fallecidos señor Forzani algo diga usted no realmente te soy honesto desde ayer pero quise esperar me dio sospecha de que este muchacho se queda en el en la en la discoteca pagando la cuenta manda manda a los otros adelante realmente desde ayer eso me llamó a sospecha todavía no se ha determinado nada como dijo la señora Mariñez cuando nos llamó ayer este muchacho fue depurado por la policía pero realmente este caso tiene tela por donde cortar porque esto no no está muy limpio y no está muy claro que dice Zapata no eso lleva su tiempo investigar eso eso no se ha determinado de la noche a la mañana eso que investigaron muy bien con lujo de detalles todo eso porque hay demasiadas personas involucradas en eso se dice que Frangelis si sabía todo lo que estaba pasando que ya tenía conocimiento que ya no estaba inocente a a lo que el novio estaba haciendo a lo que William hacía a lo que ahí la víctima fue Roosevelt el que se supone que no tenía que ver con eso supuestamente dime Oban tú crees que tú tienes información de esa magnitud tú vas a estar muy quitado de bulla enviando un mensaje a esa hora si este 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 tú sabes que no Zapata esta juventud lamentablemente se maneja así nosotros tenemos otro nivel de conciencia pero la juventud actual fíjate que desde que consigue dos pesos o está en un sitio empieza a mirar con este aparatico para que sepan que están en ese punto tú si tú si tú tienes algo negativo tú no tú no vas a estar tomando fotos porque tú tienes otro nivel de conciencia esa es la diferencia de la juventud actual y eso es lo que enseña el bendito bajo mundo o parte de lo que enseña pero mi hermano hay un sentido común hay una adrenalina que tiene el cuerpo que te avisa tu cerebro te avisa tú no puedes estar muy quitado de bulla sabiendo que te van a matar o que van a tirar tiros lo que sea tú vas a pues sí muy bien cómo tú estás cómo te sientes bien no tú sabes que no el los genes natural genéticamente te ponen alerta zapata donde ellos estaban zapata es un chimio no no antes del chimio donde ellos estaban es una disco ok y que se consume la disco si pero es que tú no me entiendes tú dices que tienen conocimiento si yo te entiendo una pregunta yo te entiendo pero me refiero cuando un cuerpo tiene alcohol no es esa imagen zapata eh mire la joven ahí si 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 fue fuerte lamentablemente muy fuerte jovencita dios cuántas cosas le quedaban zapata todos son niños no hay uno que llega a 28 años por lo menos todos son muchachos todos vamos a ver en el tono de voz de ella no se escuchaba como que tenía alcohol en la que estaba borracha nada de eso dentro de la estamos estamos atando hipótesis si ok si aquí me dicen oh bandy la historia no está completa hubieron dos o tres gatilleros porque habían tres calibres diferentes si ayer lo dijimos de que se trataban de dos o tres porque según como tú estás manejando un tema de privacidad no es que no se veía el nombre o sea cuando yo abrí si también pero lo que te quiero decir es que cuando ayer nosotros lo dijimos si eso mira cuando yo lo abrí ahí no se ve el nombre como debe ser como debe ser estoy aquí en el whatsapp precisamente a ver estoy chequeando aquí gozando de mi nieto recuerda de marcos oh si si lo vamos a poner ahora usted lo hace desde allá claro ok aquí dice Jen que ella está aparte de todos los problemas que están pasando en el país que ella está disfrutando y manda un videíto gozando Jen 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 gozando de mi nieto los amo lo que amo será los que amo en este mundo que ella ama a su nieto lo que más ama en este mundo su nieto por lo que ella luchó contra el cáncer y míralo aquí ande mamá un videíto de su niño ay chumamá mira ahí mira ahí pero león león montando el motor y por qué esos celulares graban tan bien de fuera el clima el clima el ambiente la atmósfera todo eso no es lo mismo este solazo de aquí yo te dije que Julio Spotowski el director de fotografía de los anuncios de Marlboro desde cuando los vaqueros en los años 80 mira lo que te mandó Jen ay mira Jen te mandó una foto de su pierna ay mira que piernaza mira ese lago bandy que hay allá no es lo mismo eso lo llamo una pata bien criada una pata si ay mira la hija de Jen te mandó una foto hola Jen hola Jen disfrutando de su nieto mira Jen pero ella no tiene nieto si no es una mía chista si que tiene nieto como que nieto ay si ay que bella Jen que bella que bueno que Dios te me bendiga y te de mucha vida y salud mucha vida y salud mucha vida y que haya superado esa enfermedad que bueno y hay mucha vida para rato amén 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 sigo chequeando lo que manda la gente a través del whatsapp a ver a ver a ver hay mucha gente están escribiendo ahí si estoy viendo aquí que es esto que ahí me mandaron un mensaje que es lo que están diciendo que es lo que dice ahí no sé la negra te mandó ahí jaja ya vi que ya vi la repetición para volverme a reír muchas gracias ella estaba viendo la repetición ahí de ella de algo la negra pola la negra pola me dijo Zapata que se iba a pasar maná y que va toda la rumba con Cheche y la Cocoban que será la Zapata no está cantando Zapata ok Angelita Trujillo falleció mira falleció ayer si anoche anoche Angelita Trujillo Zapata usted que de esa época que tiene usted que agregar nació en 1939 en París y el jefe la trajo para acá porque comenzó la guerra en ese momento comenzó la guerra en 1939 esa es la mamá del líder de Ovandi si del líder de Ovandi de Ranfi Trujillo para que estuve aquí cuidado ese es el líder el líder del país ahora no Ranfi Trujillo el gran líder del país el tuyo el tuyo hablate con Rafael Guerrero de todos de todos llamate a Rafael Guerrero para que opines sobre eso no 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 amigo tuyo para que tú veas la joven la joven el tiempo es cruel mira como que bien se ve ella ahí jovencita y mira después cuando al pasar los tiempos 84 años murió dice aquí uno de los gatilleros se llama Kelvin y ese voló de Boston a hacer el trabajo y seguido después de cometer el hecho guárdame mi nombre lo tengo guardado el nombre no sale ahí que bueno no sale ahí escuché la denuncia de lo que está de lo de de lo de si 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 de lo de Baní están dando nombre uno de los gatilleros se llama Kelvin supuestamente Kevin 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 supuestamente y ese voló de Boston a hacer el trabajo y de seguido después de cometer el hecho regresó es una información fácil de conseguir para la policía si quieres te mando una foto de Kevin claro y dile a Zapata en privado que ese es no me diga no si en privado por eso me callé no me diga sentido común o no ahora si la peligrosa te lo dice así no me diga ella se olvida que le están diciendo que es privado Zapata te mandaron un secreto conmigo dijeron tal cosa Zapata mira que te diga en privado que el hijo es hijo de fulano y que también se llama así y mira no me diga no me diga esto es un tema muy delicado para que la gente sepa que nosotros le estemos dando un tratamiento un poco más fresco es porque nosotros no somos un noticiario como tal ve por eso le damos un tratamiento más fresco pero no dejan esas informaciones si Rafael Guerrero da todos los detalles donde están metidos y todo eso ese si no tiene miedo no nosotros tampoco no pero en el caso mío yo soy un cobarde tú sí tú sí yo sí yo no tengo miedo yo no es valiente lo que pasa que las cosas hay que decirlas como son no es un tema tanto de valiente es decir las cosas como son bueno yo soy un cobarde adelante sigue yo no tengo nada que perder yo menos yo sí yo menos yo no tengo nada que perder ajá créanme ok chau chau